... Dedicarle esta canción a una jovencita que mañana va a cumplir años a Emma, cumple siete añitos y todavía no va a entender esto ni a ella le va a pasar, pero Emma ojito que hay que saberse cuidar de los hombres que no saben tratar a una mujer Maula Dedicado a ti, Emma No pises el cotorro que no te puedo ver No ves que esta vergüenza me da ser tu mujer Yo quiero, pa' que sepas tener siempre a mi lado a un hombre bien templado Maula como vos a un hombre que se cueque si llega la ocasión la vida en una carta sin sentir emoción a un hombre que sea hombre y sepa responder y no llore cobarde igual que una mujer Maula Maula que ante el insulto callaste Maula que cobarde te achicaste Maula que solo te crees valiente cuando una noche de farra te ves en frente de una mujer la barra del boliche la barra del boliche borracha de pernón mi nombre que es el tuyo por el suelo arrastró y vos que de una mesa oíste aquella infamia bajaste la cabeza cobarde sin chistar al verte tan compadre con tu aire de matón te juro por mi madre te tengo compasión no vuelvas al cotorro porque mi corazón se le ha hecho para un hombre y vos no sos varón Maula que ante el insulto callaste Maula que cobarde te achicaste Maula que solo te crees valiente cuando una noche de farra te ves en frente de una mujer